Exactamente, nos encontramos aquí sobre las puertas de esta fábrica de corchos que sufrió este incendio entre Castro Barros y Calle Boedo de Luján de Cuyo, sí, a la vera de Acceso Sur. Y vamos a hablar con Cristian Moreno, que es justamente comandante de Luján. Bueno, coméntenos qué es lo que sucedió. Están trabajando desde las 3 de la madrugada, esto es así. Muy buenos días. Sí, buenos días. En realidad la Guardia Nocturna fue alertada de este incendio por los vecinos y principalmente la gente de Guardia que tienen las distintas empresas. Y bueno, al arribar la primera dotación ya contrataron que era un incendio generalizado en esta fábrica y depósito de corchos y vino también. Y por eso se convocó ya distintas dotaciones. En total hay 5 dotaciones de bomberos de Luján. Arribaron también en la madrugada bomberos de Godoy Cruz, de Guadalmallén, de Las Heras, de Maipú, que también prestaron su colaboración y después se tuvieron que retirar. Más una dotación de cuartel central que está trabajando con nosotros ahora. ¿Las personas se encuentran bien? Digo que trabajan en esta fábrica para llevar tranquilidad a los mendocinos. Sí, en realidad, bueno, solamente habían serenos en la zona, que son los que realizan la vigilancia y bueno, fueron los primeros en avisar. Pero no hay afectaciones de personas, afortunadamente, solo material. Sí tenemos por la cantidad de material y principalmente por la temperatura, vamos a tener varias horas más de trabajo. Bien, sí, porque veo bastante humo todavía, digo, en suspenso. ¿Se está haciendo guardia de ceniza? ¿Qué es? ¿Se está haciendo enfriamiento? Sí, en realidad ahora, diríamos, la situación estaría controlada, pero sí tenemos la etapa de enfriamiento y todavía no realizamos lo que es guardia de ceniza. Estamos trabajando y, bueno, uno de los problemas que tuvimos fue el tema del abastecimiento de agua, porque la red de incendios en realidad trabajó en su primera etapa, pero para estos tipos de incendios necesitamos mucha cantidad de agua y eso fue uno de los impedimentos que hemos tenido en toda la madrugada. ¿Se sabe qué fue lo que provocó el incendio? No, no, en realidad no. No, no, en realidad después de varias horas vamos a, una vez que esté seguro la zona, porque el techo en realidad está con peligro de colapso, tal vez ahí se puede llegar a verificar cuáles fueron las causas. Muchas gracias, comandante. Un placer, gracias.